¿Saben qué? Ni siquiera hice guión, acabo de ver esta mamada de película y... Ay wey, de una vez les aviso, spoilers, si la quieren ir a ver. Este, pues no vean este video y pues si la van a ir a ver, mucha suerte y paciencia que la van a necesitar. Ahora que si de todas maneras la quieren ver o ya no está en cines y no sé, la van a comprar o bajar de internet o la van a ver en la tele. Yo que sé cuando estén viendo este video, pues les advierto eso, ¿no? Spoilers. Aunque no pasa nada que valga la pena, salvo el plot twist final, no pasa nada que valga la pena guardarse como para sorpresa en la película, ¿no? Así que, ah, cuando la primera película Resident Evil salió, este, yo estaba muy emocionado y estoy seguro que todos aquellos que habrán jugado los juegos lo estaban. Y no la vi en cine, la vi en un BCD, en mi casa, creo que en mi Dreamcast, de hecho. Entonces, este, pues me pareció buena, secas, o sea, no es una película mala. Es más, a hoy yo, a uno y el día pienso que no es una película de todo mala. Tal vez como adaptación es demasiado libre, pero funciona. Es más, a mí siempre me gustó la idea de pensar que podía ser empatado dentro del universo del juego. Y creo que, de hecho, era la inición, la inicial. De hecho, creo que era la intención inicial. Meterlo dentro del universo del juego y desarrollar cosas paralelas. O sea, que están pasando en un rollo diferente. Algo así como lo que está haciendo ahorita el Resident Evil 7, que está dentro del universo, pero es un rollo muy aparte. O sea, sí está conectado y sabes que está conectado por cosas y circunstancias, pero no es que directamente sea una historia dentro de la línea principal, ¿no? A partir de la 2, pues, le dijeron, ¿saben qué? Este es un nuevo canon y entonces empezaron a meter personajes de los juegos, saliste siniestra y se volvieron locos con el personaje de Alice. Y eso sí empezó a tener poderes, empezó a hacer todo, empezó a ser súper... No, 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 no. Ah, todavía, por ejemplo, de la 2, rescato a esa Jill, esa caracterización de Jill, wow. Pero, fuera de eso, recuerdo haberme reído, realmente reído cuando vi lo que hicieron con Nemesis. Y es triste cuando la cinemática del juego de PlayStation no lo hace mejor que la pinche película. Pero, bueno, de ahí, pues, ya, todo comenzó a irse en picada. La 2 no la considero buena, pero es una película insoportable y, de hecho, lo mejor que tiene es su ambientación. Sí me recuerda completamente, sí te la compro, que es el mismo universo o un universo hermano del de los juegos. Y con la 3, miren, la 3 es la que más me gusta, porque es pésima. Pero me encanta el ambiente del desierto, me encantan los vestuarios. Es algo que, de hecho, sí le reconozco a estas películas, me encantan los vestuarios. Si te transmiten esa sensación de, puta, esta gente ya se fue a la mierda. Esta gente, pues, está viviendo de lo que puede, con lo que tiene. Solo los vestuarios, ya después, como que los demás no. 4 y 5 son un despropósito total. La 5 es el epítome del horrible. Me acuerdo que la vi en cine y me arrepentí. Ah, verga. Pero, si acaso tiene cosas rescatables, esos nazis rusos, ganado, se roban la película. Pero bueno, se esfuerzan tanto en meter personajes de los juegos, en meter criaturas de los juegos, en meter a los zombies, a los majini, a los ganado, en hacer un desmadre y no dar consistencia en nada. O sea, yo no pido que sea igual que los juegos. No, 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 ya lo he dicho, eso también ya lo he dicho en muchos videos. Si vas a cambiar algo, cámbialo, no hay pedo, cámbialo, pero hazlo bien. Ya sé, ya sé que estas pinches películas de Resident son, primero, como comerciales, ¿no? Para impulsar lanzamientos de los juegos. Y segundo, parecen un pinche fanfic mal escrito ahí, este, donde pues Alice hace todo. Y aquí, la manera en la que hilaron muchas cosas para darles como que un poquito, un poquito de sentido. Me gustó hasta cierto punto, pero no deja de ser estúpido. Y al final, casi hasta me sentí como que mal por la pobre Alice y hasta como que un poco satisfecho, pero luego lo arruinan con sus mamadas y ya... Mira que, mira, que el... Yo siempre he tenido este problema con Resident Evil, y es que siento que los fans se toman más en serio los juegos que los mismos creadores. Y pues, las películas parece que las hizo un fan. Alguien que se toma realmente en serio todas las ridiculeces que ocurren en todos y cada uno de los juegos. Y lo feo es que si eso se lo dices a un fan de Resident Evil, te va a mentar la madre. Lo digo en serio porque tengo un amigo que es muy, muy fan. Y se toma muy en serio la historia de Resident Evil. Para él es como una biblia, lo esencial. Y una vez le comenté eso, no, no. Se quedó así bien callado. Hizo cara de mulo. Así como que bien pensativo. Y nomás me decía así... Pero es que es en serio. Creo que de todos los juegos de Resident Evil solamente el remake del 1 y el más nuevo, el 7, se toman realmente en serio. Y el 7 a medias porque tiene sus toquecitos de Texas Chinsu Massacre. Así que... Pero... ¡Eso! Parecen hechas por un fan desatendido. Porque una de las quejas más comunes que escucho de los fans es aparte de que Alice hace todo y de que los otros cabrones que salen de los juegos no valen verga. Y bueno, eso es otra cosa. Aquí me gustó que solamente sale Claire de... que regresen de película. O sea, desde que dicen vamos a meternos a la chingadera esa, sabes que se van a morir todos. Entonces dices, bueno, viene Claire y pues... Claire está sabrosona, ¿no? Pero afuera de eso, dices, bueno, ya había salido en otras películas. Es como que la más recurrente y la que más cosas ha hecho. De todos esos cabrones que te han puesto, ¿no? De Chris, de Carlos, de Leon, de Barry, de todos esos coches, ¿no? Entonces no te ponen a ninguno de esos güeyes. O sea, se lo olvidan de ellos a la verga. Te ponen ahí un grupo de sobrevivientes random. Así, este, muy... Ah, mira, el desconfiado. Ah, mira, el... La niña mala. Ah, mira, el... Así, o sea... Así, este, de molde los cabrones que sabes que se van a morir. O sea, y te dicen, ay, hay un traidor. Y ya desde que empieza... O sea, desde que así dicen, hay un traidor, dicen, ya sé quién es. Y sí, es ese cabrón. Y coño a la madre, marico. A mí lo que vas a me dar a rechar de las pelucas de Resident Evil es que Capcom... Mira, Capcom se nota que es japonés porque, mira, Las víctimas terracionales son Eiji. Se toman demasiado en serio por las topias que son. ¿Y qué pasa con Japón? Japón es Eiji. ¿Por qué crees que Final Fantasy Tatsuya Nomura, con sus cuarenta y tantos años, sigue veniendo tanto a pesar de que el coño dibuja y escribe como un coño de quince años que escucha el link impar? ¿Por qué Japón es Eiji? ¿Por qué Yotaro es el yo-yo más popular? ¿Por qué es Eiji? ¿Y qué pasa? ¿Se han dado cuenta de que cuando salen ciertos juegos, algunas cosas, como que intentan adaptar cosas de las películas a los juegos? O sea, la escena de los láseres Resident Evil 4 es la escena de los láseres del weapon maldito. En Operation Raccoon City, Nemesis sale con una gal, ninguna cosa que él nunca hizo, solo hizo una película. La vaina es en acción, o sea, el enfoque en acción. Mi pedo es que parecen pinches fanfics males que estos de y entonces la vieja esta salta pa' acá y pa' allá y vence una pinche ejército, porque literalmente en esta vez son un pinche ejército de zombies entre cinco pelados. O sea, están ahí arriba de un pinche edificio y dicen tenemos dos horas en lo que llega este cabrón con los putos zombies, con un ejército de zombies, así literal, un ejército. Vamos a hacer aquí unas modificaciones y la chingada y son cinco o seis mil y nos matan a todos, a todos, sin pinche excepción. A todos, luego ya nada más dicen ¡Ay, mira, allá a la distancia ven otros dos ejércitos a la verga! ¡Vámonos a la chingada de aquí! Y ya están los que salen después otros pinches zombies, ¿no? Pero es que es demasiado inverosímil, hasta para una película inverosímil como esa, ¿no mames? Yo fui de los fans de Resident Evil, o sea, yo era demasiado idiota, joven. O sea, yo fui del grupo que me llegué a tomar en serio la historia de Kingdom Hearts, o sea, yo con mis 13 años, ¿eh, G? Y yo con 10 años me tomaba en serio la historia de Resident Evil. Es que, si te pones a pensar, ¿tiene sentido en parte que Resident Evil sea gustado por muchos menores de edad, por muchos niños pequeños? Porque la historia es muy estúpida y un niño se lo toma en serio. Y esos niños cuando crecen se las tienen tomando en serio porque crecieron tomándosela en serio. Y eso pasa, eso es lo mismo que pasa con Kingdom Hearts. Yo, de joven, así en secundaria, no me podía tomar en serio la historia de Resident Evil. Y en ese tiempo yo había jugado que los 3 de PlayStation, bueno, el 2 lo jugué en 64, el 1 y el 3 sí lo jugué en PlayStation, y entonces jugué el remake del 1, y dije, no, este sí se toma en serio, y yo como que empecé a creérmela que sí se podía. Pero cuando salió el 4 y G, no, no, no se puede. También en Kingdom Hearts, en aquel tiempo no me llamaba la atención. O sea, yo veía la publicidad en revistas y todo eso, y decía, ¿qué? ¿Qué? Y de hecho, en ese tiempo nunca los jugué. Los jugué hasta, hace creo que como 2, 3 años jugué el primero. Y nada más. Y mira, Jaro, es que también, fíjate, hay fans, o sea, uno que ha platicado con otros fans y así, yo creo que todos aquí lo hemos vivido, que dicen, por ejemplo, que estás platicando así de, por ejemplo, por ejemplo, no más, Super Mario. Y te dicen, no, pero, ¿no se veía más chido si el Goomba tuviera cuernos y que le salieran colmillos, pero también de por arriba, y que matara, y pues como puede que los que están haciendo las gracias de Neville, ya sea el escritor, o sea el pinch Anderson, quien sea, tenga ese tipo de mentalidad también. O sea que además de tomarse bien en serio la historia de los juegos, sientan que ellos ponen cambios que son, que son una maravilla, que hacen mejor lo que ellos ya pensaban que era excelente. Y eso pasa. Ah, eso sí, yo de joven, de joven, me tomaba muy en serio Yu-Gi-Oh. A ver, al final de Resident Evil 5, la anterior, Afterlife, al final de esa chingadera, pinche Wesker sale y dice, soy el presidente de los Estados Unidos de Zombielandia, o una mamada así, y le dice, ¿sabes qué, Alice? Este lugar es Wesker tástico, y pinche hombrela, es el diablo, te voy a regresar tus poderes, y vamos a pelear contra ellos a la verga. Y ahí termina, ¿no? Dices, órale, qué cosas, ¿no? Pero bueno, ahora que, esta película comienza con Alice, en mitad de ninguna parte, peleándose con cuanto pinche ingenuo y chingadera, y de repente, así de la nada, se cae por un pinche agujero, y encuentra ahí una computadora culera, y de la computadora sale la reina roja, y le dice, este, Alice, ¿te acuerdas que mataste a Wesker en esa pelea, que obviamente nadie vio, porque al final de la película anterior eran amigos, y te acuerdas de que según te regresó tus poderes, pero en realidad no te regresó ni madres, y te acuerdas de que según mataste a Wesker, pues, ¿qué crees? Está vivo, y entonces voy a matarlo, porque, por alguna razón, en 48 horas, la humanidad mágicamente, ¡puff! desaparecerá, y ahí en Umbrella hay un único tubito, con un único antídoto, con el que podrá salvar al mundo entero, bueno, bueno, la monita esta agarra un carro, y luego, la agarran unos güeyes, que traen un tanque, con unos pinches zombies que lo siguen, y ahí, este, pues, de repente sale un pinche viejito culero, y le dice, oye, yo te maté, y le dice el otro, yo, ah, sí, pues, no, no estoy muerto, y entonces tú dices, ah, cabrón, este güey, ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? Ah, pues, es el culero de la 3, ah, ya sé, hay unas faenas súper espectaculares, súper guau, porque, pues, parece que sigue teniendo poderes, aunque no, pero bueno, y se le escapa, y le corta una mano, y luego encuentran unos sobrevivientes, donde, oh, qué casualidad estaba Claire, y un montón de sujetos prefabricados, que, pues, los ves y dices, pues, se van a morir estos cabrones, así, el, el que sí cree en ella, el desconfiado, el que la quiera ayudar, hacen una pinche estrategia así, súper pendeja, con su edificio, como en dos horas, porque aparte tiene límite de tiempo, ¿no? O sea, tienes dos días para acabarlo, agarra a su grupo ese de culeritos, y se va a la pinche conmena, porque le dice a la reina roja, pues, ahí está la mamada esa, y luego, luego así entran, la reina roja le dice, hay un taedón entre ustedes, y entonces tú dices, ah, ya sé quién es, es obvio que es el culerito, que desde un principio le dijo, este, te voy a curar, y yo confío en ti, la chingada, porque es el único cabrón que, 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 que te muestran así mucho, aparte de Claire, los otros güeyes nomás están ahí, y dicen, hey, yo soy negro, y yo soy bien chido tirando, y la otra dice, hey, yo soy machorra, y me parezco el dedo de Caprio, y soy waifu, y mi papá era mecánico, y los otros güeyes ahí andan, no sé, no sé ni qué hacen, creo que uno se lo comen los perros, antes de que, de que ni siquiera lleguen a la pinche base esa, y entonces empiezan a ocurrir los peligros, y las chingaderas, y salen monstruos, y todos se mueren, y nada más queda viva Claire, y ese güey, y Alice y dices, a huevo que ese güey es el traidor, a huevo que ese güey es el traidor, ay no, espero la pinche plot twist final, para ver quién es el traidor, oh mira si eres el güey, no sé tanto gües que era y andan, yo le estoy poniendo trampitas, trampitas mágicas, voy a prender aquí el ventiladorcito, para que se lo chupe, ay ya se chupó a uno, ya la voy a apagar, ya, no voy a esperar a ver si los demás se mueren, no, 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 a ver, ¿cómo no? hay que se siga, y no, 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 un güey se cae ahí en un pinche hoyo, y no sé qué pedo, ¿qué le pasó? se cayó al hoyo, y se murió, porque sí, sale un pinche monstruo ahí, todo lleno de caca, o no sé qué, y colmillos, que claramente es solamente para hacer promoción, a las criaturas que salen en Resident 7, y sale el pinche saloncito ese de los lásers, o sea, en cuanto lo ves, dices, a huevo, que va a haber un momento en el que ese pinche saloncito de los lásers van a usar para algo, ¿no? el de la primera película, y dicen, bueno, es que Wesker te traicionó más de una vez, y te quitó los poderes, y entonces, ¿qué pasa? a pinche Wesker le cae una, una, no sé, una puerta, o no sé qué pedo, y se muere, o sea, tanto pedo, no vemos a ese güey a hacer nada, resulta que, 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 que la pinche reina roja, era, a la imagen de la hija de, un cabrón, aunque, en la primera película, se veía como la hija de otro cabrón, total, que ese güey quería curar a su hija, porque estaba enferma, y entonces creó el virus, y se lo dio, y primero todo muy bien, y luego, este, el planeta de los simios revolución, bueno, no, se envejeció, la niña, y luego hicieron unos pinches clones, y entonces Alice es uno de esos pinches clones, y pam, 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 la original Alice, era la niña que ahora es una anciana, pum, pum, y además, ¿qué más? estaba criogenizada, ¿y qué más? Válgame, válgame la chingada, el pinche viejito ese también era un clon, y pues entonces sale el original, a huevo, que tiene que salir el original, y entonces, ay, pues como ya matamos a Wesker ahí, con una pinche piedra culera, vamos a darle los poderes que tenía Wesker, a este viejito culero, que pues antes era Tyran, ¿no? que le salía su bracito ahí feo, como, 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 como de pinche película, de bajo presupuesto, pero, pues ahora va a ser un ruquito así, bien OP, ¿no? Entonces este güey le dice, ay, aquí está el único tubito, un pinche tubito, como el tamaño de una botella de champú, con este pinche tubito, este si lo rompes ahí, ahí afurita, con esto salvas al mundo, porque este pinche tubo sirve para todo el mundo, a huevo, porque lógica, a huevo, pero entonces, ¿sabes qué? primero me tienes que matar, y entonces la pinche ALE se imagina mil maneras de morir, de cómo matar a este güey, pero el otro dice, yo me decía otras mil maneras en las que puedo evitarlo, y es realmente, como de, te muestran las cuatro o cinco formas que se le ocurren a esta vieja para, para matarlo, y luego las maneras en las que este güey se, se imagina para evitarlo, y al final no, no pasa nada, o sea, al final no, este güey agarra al pinche tubito y se va corriendo, y luego dice Alice, ay pues, como puse una bomba, y este, ahorita va a estallar en un ratito, mientras vamos a perseguir a este cabrón, y, pero, porque el pinche tubito ese, destruye todo aquello que haya tenido con, que haya tenido tocado por el pinche virus, ¿no? Entonces la Alice viejita, le dice, oye, pero, si haces eso, tú también morirás, ¿no entiendes? Y Alice dice, soy una heroína, la verga, yo lo haré, me sacrificaré por ustedes, por mí, por tú, que eres mi original yo, y por la niña estolográfica, que, creo que también es yo, entonces se van, y encuentran al viejito, y se pelea con él, en el pinche cuarto de los lacercitos, y entonces, a ver, es el mismo cuarto, exactamente el mismo cuarto de la primera película, ¿no? Está bien, en ese cuarto, pues, habían los lacercitos, ¿no? Y entonces, este, pues, pues, no sé, me acuerdo que había uno, cuadrícula, que, que hizo al negrito ese, en la primera, cubitos, entonces, pues, el güey este está afuera, y le está aventando los lacercitos a Alice, y ve que la otra salta, y, y los esquiva, y entonces yo digo, así yo, como mucho de imaginarme, ¿no? porque soy inteligente, como toda la audiencia de estas pinches películas, dice, ¿por qué no le avientas la cuadrícula a la verga, para que no se pueda escapar? Ah, pero no, no, Alice tiene que ganar a huevo, así que, se logró, se las ingenia para meter este cabrón al pinche este, cuarto de lacercitos, y entonces le gana con los lacercitos, le pone una granada en la, en la panza, y, y la granada, no, no más lo lastima, ay, güey, lo deja ahí tirado, y se lleva el pinche tubito, y entonces va con Claire, y le dice Claire, vete tú, yo, yo me voy a morir, o a alguna mamada así, vete tú, entonces está subiendo el elevador, y ya faltaban como no sé cuantos pinche segundos para la explosión, y se sube, y llega arriba, y entonces empieza a ver el tubito así de, ah, quedan unos segundos, pero, ah, ah, y cuando lo tira, pues sale el otro cabrón, porque a huevo no estaba muerto, ¿no? Y entonces es cuando tú dices, tú, tú, y yo, que, que, que dices, bueno, yo he visto las otras pinches películas de Resident Evil, y he visto suficientes chingaderas sobre monstruos genéticamente alterados, como para saber que este es el momento en el que este cabrón viejito, se tiene que volver más cabrón, ¿verdad? Más chingón, así, un pinche monstruo, así, del tamaño de la pinche pantalla, y de una araña, o, con otra cochinada, así, y no, o sea, llega y le dice, jajaja, ay, yo tengo super reflejos, y la chingada, y por eso, llegué a estacantes que tú, por la media del cine, jajaja, te voy a matar, y entonces llega el otro, el tuerto, que es el mismo güey, y le dice, ¿qué onda carnal? ¿quién es tú? yo soy tú, y el otro güey, lo apuñala, pues, no sé por qué, si es que este güey, pues, se supone que tenía, los super reflejos, y, ay, se mueren los dos, y Alice agarra la chingadera esa, y la suelta, y, y entonces todos los zombies, empiezan a caer, y Alice se cae también, sí, saben, llegado a este punto de la película, hasta me sentí mal por Alice, llegué a sentir empatía, con toda la pendejada que fue esa película, dije, órale, o sea, órale, pobrecita, y si se sacrificó, y, qué final tan amargo, ¿no? y luego ocurre la explosión, del pinche laboratorio, y dices, y luego, creerse que va adentro a la verga, no mames, y se muere la, la Alice viejita, que también estaba adentro, me pareció hasta cierto punto, un poco poético, y le estaban dando puntos, por esa resolución, por, pues, vamos, dices, es que, estuvimos con Alice, sea, un personaje OPF, o sea, una Mary Sue, y lo que tú quieras, estuvimos con ella durante, pinches, diez años, una mamada así, y, y, y bueno, al final, el final fue amargo, ¿no? descubrió que era un clon, descubrió que no tenía infancia, que la de mi infancia era la otra viejita, que no tenía recuerdos que recuperar, y, y se sacrificó, y se murió, y hasta ahí yo estaba, órale, o sea, eso fue inteligente, y hasta cierto punto, pero no, luego despierta Alice, y Claire, que quien sabe como chingado se salió, le dice, oye, no te moriste, y la otra dice, pues no más, y cierto, ¿verdad? y entonces, sale la reina roja, de quien sabe dónde, y, y le dice, ay, antes de morir, Alicia, tu, tu, yo viejita verdadera, descargo todos tus recuerdos, para que tú los puedas tener, y tengas un verdadero pasado, clon inmundo, que por alguna razón, no murió, y a fin, pero entonces, dices, ah bueno, entonces, el pinche, cosa esa, que se esparce por el aire, destruyó a todas las chingaderas, con, con virus en su interior, ¿no? Ah no, pues no, no sé, no, va a tardar años, porque pinche, pinche Alice dice, ay es que, el pinche viento, tarda años, en recorrer el mundo entero, porque así funciona, y no lo digo yo, lo dice la ciencia, y entonces se va en su moto, ahí peleando con pinches, quipipimeo, no sé qué, eran esas mamadas horribles, ya les ahorré dos horas de su vida, de 50 a 70 pesos, del pinche boleto, gracias, espero sus agradecimientos, y sus flores, no importa, ahora, no sé, qué, qué verga tenían en la mente, los que hicieron la edición, porque, todo el tiempo, la pinche cámara, está ahí de borracha, y, y luego, o sea, hacen, un pinche movimiento, de, de, no sé, de volte, volteo a ver, y me siento aquí, para platicar contigo, son como 4, 5, 6 pinches cortes, ahí, uno, otro, otro, y luego las peleas, igual, y, no entiendo, no entiendo por qué, o sea, y luego, ni siquiera, hay cuadres bien hechos, todo está así, ahí al desmadre, por lo menos, las escenas, donde, están así, en lugares oscuros, y tal, están más o menos, bien grabadas, como que dices, hábiles, y, le vas a ir por ahí algo, pero, abusan del, del, del jumpscare, abusan del, está la musiquita, tum, 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 Cuando se calla, se queda así Le dices, ah, le va a salir un pinche monstruo, güey Y pues así pasa, ¿por qué? Porque fórmulas, a huevo Yo la mayoría de la gente que me encuentro Sobre Resident Evil ¿Por qué les gusta? ¿Por qué hablan de ella? Por Milla Jovovich Solamente por ella Solamente por ella Tengo un primo que ha jugado en los Resident Evil Pero sí que no está por las películas Porque él es muy... Él no juega tanto a videojuegos y tal No le para mucho por la historia Y nada Solamente quiere ver sobre ella Al menos Milla Jovovich O Milla Jovovich ¿Cómo se pronuncia su pinche nombre? Al menos no se ve tan mal como en el anterior Donde se veía gorda y fea Aquí por lo menos Pues no sé, se veía bien Y Claire Pues la vistieron como en el Revelations 2 Y eso sí, hay que rescatarlo A ella y a la niña DiCaprio Que se murió ¿Saben qué? Ya se las conté Imagínense Cuánto la odio Ya, a la verga Ahí se acaba Ni siquiera quise hacer guión De tan culero que esté esto Ya, ya a la chingada Ey, Haru ¿Ya habrá calificación? Pero no No, no, no No, no A la verga No ¿Y por qué no? Ve, ve Ve Ah, por favor No puede ser tan mal Sí, estoy contigo Y aquí tenemos a Paul Anderson Imitando claramente el estilo de dirección de Stephen Oudekirk Sobrevalorado Muechet sobre 10 ¡Gracias! ¡Gracias! Muechet sobre 10 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!